¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Premium Works y para todos los que nos están preguntando ¿Qué pasó con el 350 con 2JZ? Bueno, les informo de que hoy es el día que posiblemente le demos Start o lo encendamos por primera vez Así que si quieres ver cómo haremos todo esto, sigue viendo este video Y nos preguntaban por qué demorábamos tanto en seguir trabajando este proyecto Y la respuesta es sencilla, nos faltaba para mí lo más importante del swap que es el cableado El sistema eléctrico, pero no es cualquier cableado Este cableado se comunica aparte con la Standalone que es una EN Infinity Se comunica con el tablero original y con todas las funciones originales del carro Entonces es un arnés completamente custom Este arnés lo hizo el amigo José Atencio de J.A. Widing Trabaja súper bien, igual aquí abajo le dejo en la descripción su Instagram para que lo contacten Y no sólo eso, el vino está aquí en el taller con nosotros porque él va a hacer la instalación de su cableado Y aparte vamos a hacer una conexión diferente en lo que van a ser los Coil On Plug que vamos a estar utilizando Y aquí tenemos al señor José Atencio que es el encargado de hacernos casi siempre los sistemas eléctricos Y como les mencioné está trabajando el sistema de Coil On Plug son Smart Coil de EYM Entonces la conexión vamos a hacer algo diferente Vamos a ver que termine un poco más y nos explique un poco de cómo se fabricó este cableado Qué cosas tomó en cuenta, qué accesorios vamos a estar utilizando también Porque queremos diferentes salidas y una de esas es la importantísima Rolling Antilag Así que vamos a esperar que termine y vamos a escuchar un poco de él Bueno en la confección de este arnés tomamos en cuenta la funcionabilidad de todo lo que es el motor Pues como tal, estamos utilizando esas salidas de fábrica Este es un 2 Tazeta B20i Estamos utilizando una IA Infinity y la finalidad pues es que todo funcione Cosas analizadas pues tenemos sensor de presión de gasolina, sensores de presión de bus Sensores de presión de aceite para poder verlo en el dash Poder monitorear en todo momento lo que está pasando con el carro Dejamos algunas salidas de sillas, como pueden ver aquí tenemos para flexion ya que no sé si tengan pensado utilizar algún tipo de alcohol o algún tipo de combustible especial Pero ya el harness está listo en el momento de que quieran hacer los flexion, pues ya lo tiene listo Eliminamos los coils de fábrica, este motor de fábrica utiliza 3 coils conectados en base Bueno, ahora estamos utilizando el full secuencial con los desmarcables de IE que ya lo habéis mencionado Tenemos inyectores FIC y bueno, el arnés ya lo hicimos adecuado a los inyectores FIC Tu controller, este carro tiene transmisión de Nissan, ¿no? 350Z Exacto Y bueno, estamos midiendo velocidad con la transmisión para hacer los buffer gear Y él usa un selenoya también muy especial que es para cuando ya estás en velocidad No entre reverso También lo activamos Bueno, la idea es que todo funcione, ¿no? Todo funcione y el cliente puede ver la mayor cantidad de parámetros y de tener el mayor monitoreo del motor en el dash CD5 de IE Y bien, una vez que ya Tenso nos explicó un poco de qué es lo que estamos controlando, todo lo que se anexó a este cableado para que funcione con el carro Ya lo que vamos a hacer es empezar a simplemente pasar todo el cableado Perdón, los conectores principales que van a la computadora Y de la computadora se conectan al dash de IEM También se comunica con el tablero original Y una vez que pase todo ese cableado, entonces se empieza a ordenar el cableado a todos los accesorios de motor Coils, inyectores, los dos NOX sensors, absolutamente todo Bien, de verdad que el cableado se ve muy, muy bien Atencio, acá va a ser la parte de alimentación que va al alternador, motor de arranque, ¿verdad? que se ve súper bien Miren lo ordenado que se ve el cableado, no hay nada tirado, de verdad que se ve muy, muy bien Lo que vamos a hacer ahora, aprovechando que está el cableado ya instalado Pero sin conectarlo a la computadora, vamos a darle estar al motor Con qué fin de presurizar el sistema de que el aceite suba, lubrique todo Para posteriormente, cuando ya salga la conexión a la computadora y si todo sale bien El carro cuando encienda, si Dios quiere, esté lubricado O sea, esto simplemente es para lubricar el motor y ver que levanta presión en el reloj de presión de aceite ¿Estamos listos? ¿Está en cambio o está en neutral? Revisa si está en neutral Cierra el switch, porque ahí está la bomba prendida El switch El switch, si acá el switch Ya, ya, ya Ok A ver, prueba número uno Batería Bueno Ahí va Ahora presión adentro No me equivoco es, esta es presión de aceite Ok, no ha levantado pero, ahí empezó a levantar Ya empezó Ya empezó Dale otra vez Ya Levantó bastante, 20 PSI Ya, ya Ya, ya Ok Ya sabemos que el motor está completamente lubricado, 20 PSI Créanme que es bastante Y nada, lo que viene es, como les mencioné Pegarnos completamente a la computadora Cargar un mapa base Y vamos a ver si enciende Bien, la computadora Ya tenemos la conexión con el cableado que se hizo Si ven este poco de cables, es porque son de accesorios que van Como les mencioné Launch control, rolling anti lag, etc. Ya tenemos la batería Ya nos conectamos a la Infinity Hicimos la sincronización del cigüeñal Tenemos Eh Macheado, en este caso, los Los inyectores Ya seteamos los inyectores Esto, la secuencia Que ahora va a hacer coil secuenciales Eh Prácticamente estamos listos Para darle el primer start Estamos revisando El tema de las Este carro tiene tres bombas de gasolina De hecho, estamos revisando que todo esté bien El water metanol está desactivado, claro, está Estamos revisando porque La idea es Setear todo Antes de darle el primer start Con la computadora conectada Bien, ya tenemos prácticamente todo configurado El tema es que no Estamos teniendo presión de gasolina Estuvimos revisando Las bombas Y de las tres bombas Las tres Prácticamente Creo que están dañadas Porque El tanque quedó con etanol Las bombas quedaron con etanol Y lo más seguro es que Eso Se oxidó Y se dañó Entonces lo que vamos a hacer es que Vamos a tirarle En este caso Break cleaner Por la admisión Simplemente Si es la vía confiable Simplemente es para que Sepamos si hay explosión Si hay explosión Ya quiere decir Que los cohes están seteados Que tienen chispas No se va a mantener Simplemente Queremos que Haga explosión El motor Y ya una vez Que hace explosión Terminamos de hacer toda la conexión Y sacamos con calma Las bombas Y vemos si las podemos destrancar O Habría que pedir Tres bombas nuevas Ya 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 Bien, esto Como vieron dio su primer Star, de verdad Que me impresionó que a la primera lo hiciera Eso quiere decir que está todo bien seteado En la computadora Vamos a sacar una de las bombas Vamos a sacar una de las bombas, vamos a ver si la podemos Estrancar, pero Atencio que opinas Yo estoy contento Que a la primera intento Así que estoy 100% seguro De que A lo que tengamos gasolina constante Con el mapa que ya Se hizo, no es un mapa Como tal, es simplemente un start up Pero sé que esto Se va a mantener, la idea es esa Que se mantenga, ver que la presión Suba correctamente, recuerden que esta bomba Es completamente nueva Y nada Vamos a intentar, vamos a intentar Reparar la bomba por lo menos Para el día de hoy Bien, sacamos una de las bombas del Solstang La idea es Bueno, ya le echamos WD-40 Lo llenamos de aceite penetrante Igual, esta bomba Funcione o no funcione Hay que cambiarlas las tres Pero la idea es por lo menos Que esta active Vamos a darla con WD-40 Para que despegue la mayor cantidad De cosas que tenga ahí Y vamos a dar un par de golpes Les digo, esto simplemente va a ser Una prueba para que ella destranque Una vez que ella destranca La montamos nuevamente en el carro Y intentamos darle estar A ver si se mantiene el carro Igual, no lo hagan Esto es simplemente porque vamos a cambiarla Si o si Bien, intentamos con las dos bombas Y ninguna de las dos Le metimos los 12 voltios de la batería del carro Le metimos 20 voltios Con la batería de los accesorios Y la verdad es que nada Vamos a ver Cómo resolvemos Igual Ya tenemos a Sergio Reyes Que está conectado Desde Estados Unidos Puliendo el mapa base Y la verdad es que Necesitamos una bomba O inventar algo Para poner una bomba De esta sumergible La ponemos en un tanquecito Ponemos una bomba sumergible En un tanquecito aquí Lo metemos directo al riel Y con eso debería Esto Por lo menos encender Pero De verdad que Se ha complicado esto Sin bombas Por más que el túnel Ya esté seteando todo Programando todo Creo que estamos Prácticamente aguantados allí Bien Gracias a Dios Nos prestaron una bomba De gasolina Está usada Está bastante golpeada Pero funciona Entonces la idea es que Toffer Va a instalarla Nuevamente En el Solstang Y Ya con eso Podemos Levantar presión Al sistema de combustible Y encender el carro Por primera vez Si todo sale bien Debe encender Debe encender Y vamos a ver Y vamos a ver si enciende Por primera vez Este proyecto Que en verdad Le hemos metido Demasiado cariño Y empeño Yo sé que a muchos De ustedes también Les gusta este proyecto Así que vamos a terminar aquí Y vamos a ver Si el carro enciende Por primera vez Ok bien Ya conectamos La bomba Esto de manera Independiente Simplemente para probar Vamos a probar Todo aquí De manera Bastante rudimentaria Pero la idea es Que Encienda Ya sabemos que Levantamos presión Vamos a ver Si el carro Enciende Por primera vez Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer eso enseguida. Ni siquiera voy a hacerle pausa. La idea es que aquí empiece a hacer una chispa. Empiece a alumbrar. Ese tiene. Entonces la idea es esa. Hacerlo consecutivamente con todos los coils. A ver cuál es el que está fallando. Ok. Ya revisamos nuevamente. Vimos lo que estaba pasando. Se pudo solucionar. Entonces vamos a encenderlo. Y el carro debe estar mucho, mucho más parejo. Vamos a ver qué tal. Presión de gasolina. Bien. Belleza. Belleza, belleza. Bien. Vimos. 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 Nuevo día. Y ya nos llegaron las bombas de combustible que nos hacían falta. Tenemos las tres bombas de combustible. Aparte también tenemos el sensor WI-BAN que es quien mide la relación de mezcla de aire combustible en el motor. También tenemos un sensor IAT que es el encargado de medir la temperatura de aire que está entrando al motor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a instalarla enseguida porque ya les muestro lo que estamos haciendo en el carro. En el carro ya tenemos trabajando a nuestro amigo Tato Haibus. Un saludo. Bien. Los que no lo conocen, él es el encargado de hacernos todos los sistemas de piping de intercooler, sistema de escape, experto en soldadura. Si no has visto todos los trabajos de él, aquí arriba te dejo un link del último video en que nos ayudó, que es con el S2000 Turbo que hicimos. Entonces, la idea de hoy es, bueno, ya empezó con las WI-BAN. El tema es que son dos WI-BAN y de 45. Está haciendo la ruta. Luego vamos a hacer el downpipe, seguido del sistema de aire, del intercooler. Y por último, el sistema de agua. Y aquí tenemos los acoples sueltos. Entonces, la idea es esa. Vamos a ir viendo cómo Tato va avanzando, cómo va quedando la ruta. Igual todavía tenemos que mover el carro hacia adelante, levantarlo. Hay mucho que hacer, pero lo importante es que al final de este video, deberíamos ya dejar el carro andando en marcha mínima, con su Q-Lan, todo funcionando perfecto para posteriormente ir al downpipe. Vamos a ver cómo terminamos, pero la idea es esta. Vamos a ver cómo avanzamos, cómo el amigo Tato yo sé que va a hacer. Vamos a ver cómo queda esto. Y luego de muchísimas, muchísimas horas de trabajo de soldadura, ya tenemos el sistema de escape completamente listo. Las dos salidas de sus WI-Gays. Tenemos el sistema de refrigeración del motor listo. También tenemos el sistema de intercooler. El piping todo listo. Señores, el carro está completa, completamente listo. Y lo que viene ahora es encenderlo, a ver que todo haya quedado bien. También, posteriormente, vamos a sacar a la calle, junto a Sergio, esto que vamos a estar conectado a vía remoto, y hacer que el carro funcione correctamente. Y si todo sale bien en la calle, entonces vamos a subirlo al Dino. Y todo lo que le estoy diciendo, vamos a hacerlo en el siguiente video, porque ya en este avanzamos muchísimo. Vuelvo y les digo, vamos a encenderlo, vamos a sacar a la calle por primera vez, y vamos a subirlo al Dino si todo sale bien. Así que si te gustó este video, recuerda suscribirte. Si no estás suscrito, hazlo, activa las notificaciones, compártelo con tus amigos, comenta, y nos vemos en el siguiente video de este tremendo, tremendo proyecto. Chao.